Nosotros nos vamos con música, tenemos un excelente intérprete este día, René Guerra, así que lo dejamos con este corte musical. Miren tus ojos y ellos no me quieren mirar. Tomo tus manos que me brindan ya su calor y al abrazarte ya no siento el inmenso fuego que tú irradiabas. Y me quemaba en lo más profundo ya se apagó. Y al abrazarte ya no siento el inmenso fuego que tú irradiabas. Y me quemaba en lo más profundo ya se apagó. Y me quemaba en lo más profundo ya se apagó. En mi mente solo vives tú. En tu mente ya no vivo yo. Me duele tanto creer que todo el amor que sentías por mí ya se acabó. ¡Qué dolor! No me quieres más ni ya no serás. Me duele tanto creer que todo el amor que sentías por mí ya se acabó. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No me quieres más. Mía. Mía no serás. Mía. 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 Mía.